Estamos listos y preparados con Carla, nuestra psicóloga. ¡Hola mi muñeca! ¿Cómo estás? Feliz, visitando aquí las estrellas y bueno, con el tema que creo que a muchos nos compete conocer, verificar, identificar si nos encontramos dentro de una relación tóxica. Exactamente, esas relaciones tóxicas que decimos ya, esto ya es muy tóxico. Es muy tóxico y por lo general las personas que estamos afuera luego somos buenas para identificar, pero cuando estamos adentro no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque a veces es como la humedad, se va metiendo poco a poco que cuando ya abres dos ojos o sucede una situación grave ya te das cuenta que estuviste en una situación tóxica y con anticipación pudimos haberlo prevenido. Entonces, características generales de una relación tóxica, sí, a muy grandes rasgos de una relación tóxica, es una relación donde no te ayuda a tu bienestar emocional y psicológico, donde perjudica el bienestar psicológico y el bienestar emocional. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que presentan las relaciones tóxicas? Definitivamente no hay una comunicación asertiva, hay una comunicación negativa, donde los integrantes, uno de los integrantes o ninguno de los integrantes puede expresar sus emociones, no es validado en sus emociones, no puede expresar lo que está sintiendo o cuáles son sus necesidades, por miedo, por que termina en agresión, por pleitos o porque realmente no se da el tiempo o el respeto para escuchar al otro. Cabe mencionar que dentro de una relación tóxica puede haber un integrante tóxico, puede haber los dos integrantes tóxicos o uno contribuye en la formación del otro. Otra de las características es, puede haber celos excesivos, celos excesivos por características de autonomía, como por ejemplo es, yo solamente quiero que yo ser el que te proporcione toda la felicidad. Entonces, si tú eres feliz yéndote con tus amigas o eres feliz yéndote a desayunar o a hacer otras actividades que me producen placer o felicidad que no sea contigo, entonces ahí se producen los celos y gracias a los celos se producen las manipulaciones, o sea que van de la mano. A lo mejor no es que se presente realmente, te prohíbo que vayas o no me gusta, pero manipulaciones que pueden ser directas o manipulaciones como, ay, pero por qué, por qué no mejor si te quedas aquí conmigo, o sea, pero con la intención de que no vaya, de deprivar la autonomía del otro. Entonces muchas veces caemos porque, ay, es que me habla tan bonito, es que me quiere tanto que no quiere estar sin mí, pero estamos cayendo a veces sin darnos cuentas con ese amor por encimita que se nos da, pero que debajo es, estamos mermando la autonomía. Aguas, mucho ojo, porque cuando estamos en la etapa de enamoramiento, claro que se despiertan endorfinas, pero ahí son los primeros indicios en donde perdemos la autonomía, la de nosotros y las de los demás por querer estar todo el tiempo con ellos. Entonces cuando una relación empieza a hacerte tóxica es cuando el único placer o la única felicidad ya me la causa a la persona, a la pareja. Entonces con todo y esto hay que verificar y no dejar de hacer nuestras cosas, nuestros tiempos, lo que estamos acostumbrados a hacer en trabajo, en disfrute con las otras personas, no que todo el placer me lo produzca la persona amada. Otra de las características es hay falta de respeto, ya no se respeta, puede ser la falta de respeto biológica, o sea física, económica, moral, de diferentes situaciones donde se pierde el respeto. Entonces hay que tener en cuenta y identificarnos. Primer pregunta, sí. Inhalo, exhalo, pienso en qué relación estoy o mi relación anterior y bueno, realmente cómo me sentía yo estando dentro de la relación. En esta relación podía compartir qué es lo que pienso, qué es lo que siento, cuáles son mis deseos, cuáles son mis motivaciones. Podría expresar cuando estaba triste, cuando estaba alegre, podría expresar todo lo que realmente soy, mis chistes, mis bromas, todo eso, puedo realmente ser yo quien soy con la persona amada, porque esos son los indicios que son puntos a favor. Y verificar cuáles son las características, en qué momentos, en qué situaciones no me siento cómoda dentro de la relación. Y la invitación es no dejar adentro en nuestra cabeza todas nuestras preocupaciones, agarrar una libretita y escribir a ver en qué situaciones, cómo es lo que yo me siento, porque cuando lo vemos fuera, aunque sea en el papel, nos da más luz para identificar cómo nos encontramos y nos da luz para ver por dónde estaría el camino de iniciar un proceso para sanar una relación. Fíjate qué tan importante es darte a conocer qué está pasando con tu relación y si verdaderamente es tóxica, pero sí nos damos cuenta, pero seguimos lo mismo, seguimos con lo mismo. Sí, nos damos cuenta, pero muchas veces tenemos tanto miedo o queremos hacernos creer o nos mentimos a nosotros mismos, en el fondo del corazón lo sabemos, pero es tan importante, por ejemplo, para mí tener una relación, o es tan importante para mí tener una familia, o es tan importante para mí la sustentabilidad económica que me brinda, o sea, son muchas cuestiones que, o realmente el deseo de querer prolongar y que sí se puede sanar la relación, muchas veces nos vamos mermando y vamos dejando de ser nosotros mismos y no nos damos cuenta. Exactamente. Entonces yo te invito que si estás en una relación tóxica y sientes que en este momento no puedes salir de ahí, verifica, checa, yo a veces les digo, la gente te puede decir muchísimas cosas, pero identifica, porque no es aventarte al vacío, es ir retomando tus herramientas que dejaste en el camino, que perdiste, que pusiste tu maleta y todo en el otro ser y le diste todo tu poder, ir recuperando tu poder para poder dejar esa relación. Claro que el término de una relación siempre va a ser dolorosa, o el aprender a poner límites dentro de la relación y recuperar tu seguridad, tu estima dentro de la relación no es fácil, pero, y sin embargo, aunque no sea fácil, no importa donde estés, siempre se encuentra el camino para volver al bienestar psicológico y emocional. Fíjate que tan importante, hay que tratarse, hay que pedir ayuda. Cuando no es posible, ya hiciste los intentos, es por favor pide ayuda, porque luego llegamos a extremos donde tengo varias pacientes o historias de pacientes donde son golpeadas, maltratadas, con un abuso ya evidente, y aún así cuesta mucho trabajo salir de ahí, entonces, por favor, a pedir ayuda y buscar tu grupo de apoyo dependiendo en qué tipo de relación te encuentres, porque siempre es posible salir en una relación tóxica, y es posible en una relación que esté tóxica, sanar la relación tóxica, no siempre se termina en separación o en terminar, o sea, hay que trabajar y trabajar personalmente y colaborativamente con la pareja para sanar la relación y sanarle el bienestar emocional de los dos y de la familia en diferentes situaciones. Entonces, aquí tenemos la solución, chequen si está en una situación tóxica y a tratarse. ¿A qué teléfono nos podemos dirigir? Claro que sí, con mucho gusto, al 33 11 12 19 74. Repítelo, Carlita. 33 11 12 19 74. Y siempre para mí es un honor. Como que estamos en la escuela, ¿verdad? Un honor, sí, me encanta, de allá vengo de la escuela y regreso a la escuela. Ya sé que ahí viene la mejor maestra. Y bueno, feliz y encantado de compartir estos temas tan candentes. Muy buenos. De mucha ayuda, ¿verdad? Gracias, Carla. Un placer. Cuídate mucho, te queremos. Gracias, nos vemos para la próxima. Nos vemos la próxima.